Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Divulgación y del Centro INA-Campeche, les dan la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis que, con motivo del Día Internacional de las Mujeres, hemos titulado Las Mujeres Mayas y su Contexto Sociocultural. Hemos planteado esta mesa para destacar el papel de las mujeres desde tiempos prehispánicos, que siempre ha sido un tema de interés para muchos investigadores. Sabemos que a lo largo de la historia, de la historia de las investigaciones en la región maya específicamente, las mujeres han cumplido una participación, han tenido una participación fundamental en todos los aspectos de la vida social, de la vida económica y de la vida política. Las evidencias arqueológicas que se han recuperado a la fecha, que incluyen pinturas murales, materiales cerámicos, figurillas y materiales portables, esculturas y códices, entre muchos otros, nos dejan constancia de las múltiples actividades en las que estuvieron involucradas las mujeres de todos los estratos sociales en la época prehispánica. Su participación en la educación de los hijos, la economía de la casa y la preservación de las tradiciones se sumaron a su presencia en los niveles de máxima jerarquía, en la toma de decisiones políticas de la mayor parte de los reinos del área maya, y sin duda fueron contribuciones muy valiosas para lograr el avance y la continuidad de esta civilización. Si vemos la línea del tiempo de la historia maya, también recordamos que poco después de la conquista española, Farai Diego de Landa, en el siglo XVI, también nos dejó muchos datos para conocer el modo de vida de las mujeres mayas. Por ejemplo, señalaba que las mujeres eran grandes trabajadoras y vividoras porque de ellas cuelgan las mayores y más grandes trabajos de sustentación de sus casas y educación de sus hijos y paga de sus tributos. Y con todo esto, si es menester, llevan algunas veces una carga mayor labrando y sembrando sus mantenimientos. Son a maravilla granjeras, velando de noche, el rato que de servir sus casas les queda yendo a los mercados a comprar y vender sus cosillas. Confirmando las palabras del fraile, existen pequeñas esculturas portables en cerámica realizadas durante el periodo clásico que representan mujeres en diferentes situaciones. Embarazadas, cargando niños o cachorros de animales, tejiendo en telares de cintura, portando madejas de hilo, en actividades rituales y en estrechos abrazos con hombres, incluso ancianos, que a veces se han relacionado con deidades solares y lunares o incluso con esclavas. Pero las mujeres no solo tenían estas tareas tradicionales y comunes a todas las civilizaciones. También realizaban otras tareas como el de ser parteras y chamanas, los cuales se otorgaban por elección divina y que requerían pasar por ritos de iniciación y preparación, al igual que los sacerdotes y los chamanes masculinos. Algunos de estos rituales se relatan en el libro de los cantares de Tzibalche, de aquí de Campeche, recogidos en la época colonial. Asimismo, las parteras efectuaban rituales de bautizos de los recién nacidos, como se menciona en el Códice de Madrid. En cuanto al grupo de sacerdotes de la época prehispánica se encontraban los ajkujun, señores de los libros sagrados, guardianes de los códices, que quizá los escribían y estaban entre los nobles que sabían leer y escribir. Había otros importantes cargos sacerdotales y un gran número de mujeres, las ishkajukun o guardianas de los códices, o sea, mujeres letradas. Aunque hoy en día es común observar a mujeres en cargos públicos de alto nivel o desarrollar carreras y trabajos que antes les estaban vedados. Cuando leemos la historia regional, poco se cita a personajes femeninos. Sin embargo, en el mundo maya, la iconografía y la lectura de los textos, los pueblos mayas nunca han estado exentos de estos procesos y por tanto el tema relacionado con las mujeres también atraviesa cambios. Ellas, en las últimas dos décadas, han asumido diversos roles fuera del ámbito doméstico que por cientos de años les habían sido asignados. Hoy en día, muchas de ellas han emprendido negocios colectivos con otras mujeres. Otras han asumido trabajos comunitarios que antes sólo correspondían a los hombres. Tal es el caso de la meliponicultura que ha trabajado la doctora Cecilia Chuc y otras que se han convertido en activistas sociales por la defensa de sus territorios y la autodeterminación de los pueblos originarios. Las mujeres mayas que han salido del confinamiento doméstico se han enfrentado a la presión social de la pareja, de la familia y de la comunidad. Sin embargo, aún están construyendo un camino con miras a la igualdad de oportunidades para todos. Estas acciones están dejando atrás la historia de las mujeres presentadas simplemente como seres subordinados. Cada día es más evidente la necesidad de dar lugar a una nueva perspectiva que incorpora a las mujeres como parte fundamental de los procesos y rescates del papel activo que han tenido históricamente en el desarrollo de la sociedad. Así que bueno, con esto es el momento de dar la bienvenida a nuestras tres conferencistas, tres mujeres ampliamente reconocidas por sus trayectorias académicas. Nos acompañan el día de hoy Miriam Judit Gallegos Gómora, Sofía Paredes Mauri y Ceci Esther Chukuk. Vamos a dar inicio con la intervención de la doctora Miriam Judit Gallegos Gómora. Ella es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en arquitectura con especialidad en restauración de monumentos por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y tiene un doctorado en educación por el Centro Internacional de Postgrado. Ha sido acreedora de varios premios entre los que resaltan el Francisco de la Maza del INAH y cuenta con una mención honorífica también en los premios INAH por su tesis de maestría sobre Valladolid-Yucatán. Desde 1994 es investigadora del INAH de tiempo completo y actualmente es profesora investigadora titular C del Centro INAH Tabasco, donde está a cargo del proyecto de investigación Las Figurillas de la Costa del Golfo, Género, Identidad y Función, que está enfocado al estudio de la representación de la población para entender roles sociales, actividades y relaciones de género en el pasado. Desde el año 2002 ha sido miembro e investigadora del Sistema Estatal de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología de Tabasco y ha participado en un gran número de publicaciones académicas y de divulgación. También ha participado en diversos proyectos de investigación en Chiapas, San Luis Potosí, Campeche, Tabasco y el Estado de México. La doctora Gallegos presentará el día de hoy el tema Las Mujeres en la Iconografía de las Figurillas de Campeche. Muy bienvenida querida Judith, adelante. Muchas gracias Adriana y gracias al Centro INAH por la invitación para compartir el trabajo que he hecho sobre figurillas y más con dos amigas como Césia y Sofía. Me da mucho gusto. ¿Se ve bien ahí? Sí, sí, sí. Bueno, pues también me da mucho gusto participar en esta mesa porque mañana celebraremos el Día Internacional de la Mujer y hablar sobre las mujeres mayas siempre es interesante y algo se aprende y también es importante porque tenemos que visibilizar el papel de la mujer en las sociedades pasadas que era algo que no ocurría porque pues no se buscaba hacerlo, ¿no? Inicialmente debo comentarles que al estar haciendo, preparando este trabajo me di cuenta que las imágenes de las mujeres en Campeche son realmente abundantes, es abrumador la cantidad de imágenes femeninas que existen. No solamente las miles de figurillas asignadas o asociadas con Jaina, que todos conocemos, hechas a escala, sino también debemos sumar las representaciones que existen en pintura mural, como las descubiertas en Calakmul, en vasijas y por supuesto todas las esculturas en piedra que se encuentran en diferentes asentamientos a lo largo de todo el territorio campechano. La frecuencia de su presencia de la figura femenina está indicando entonces un papel preponderante de la mujer en la sociedad hace más de 1200 años. Además, se le representó en una variedad de atuendos, en contextos ceremoniales, realizando actividades de mantenimiento y aunque predomina la figura de la mujer adulta, también existen representaciones de mujeres ancianas, lo que indica que estas no eran desechadas como suele ocurrir en algunas sociedades. Y pues comencemos con este pequeño viaje. La historia de Campeche tiene una mujer destacada en la figura de María Lavallor Vina, quien además de haber sido la primera mujer abogada titulada en el Estado, fue la primera en ser nombrada como presidenta del Senado de la República Mexicana. María Lavallor se destacó por defender los derechos de la mujer en foros nacionales e internacionales y obtuvo varios reconocimientos a lo largo de su vida. Su trabajo la llevó a migrar del Estado donde nació y por sus propios méritos le permitieron que ella fuera reconocida como una de las únicas ocho mujeres cuyos restos fueron depositados en la rotonda de los personajes ilustres de nuestro país y es una campechana distinguida. Sin embargo, en el pasado muchas otras mujeres que nacieron en este territorio también migraron como María Lavallor y desempeñaron papeles importantes en la arena política y social y esto lo sabemos ahora gracias al trabajo de epigrafistas y otros especialistas quienes han podido leer textos que indican el origen de estas mujeres y han evidenciado que se mudaron a ciudades lejanas, a entornos diferentes y con otras costumbres. Estas mudanzas ocurrían para establecer alianzas políticas generalmente entre ciudades de diferente jerarquía y aquí tenemos un ejemplo como Calakmul mandaba algunas de sus mujeres a Yaxilán o a la ciudad de Perú Huaca. Estamos hablando de una distancia de alrededor de 180 y 200 kilómetros de distancia o mujeres de palenques que se iban hasta Copán que son alrededor de 420 kilómetros en línea recta que tenemos que imaginar que era un territorio que debía cruzarse en una selva indómita sin vehículos y sin animales de carga. El matrimonio o el viaje que realizaban estas mujeres era para enlazar con gobernantes generalmente con gobernantes de ciudades de menor rango. Esto permitía que las ciudades de mayor rango obtuvieran un mayor control político y las de menor rango tuvieran mayor distinción y aseguraran su poderío. La relevancia de estas mujeres consortes quedó registrada en monumentos con los monumentos conmemorativos instalados en el área central de varias ciudades. Es factible que este traslado haya constituido un acontecimiento relevante en ambas poblaciones, lo que podría explicar su representación a escala, como es el caso de estas figurillas de Jaina, que muestran mujeres montadas sobre la espalda de un hombre quien las sostiene con una faja de tejido grueso que se apoya desde la frente, lo que conocemos tradicionalmente en México como el mecapal. Algunos investigadores ya han señalado que las mujeres eran cargadas así o sobre un andamio como parte del enlace, por lo que no podemos descartar que también fueran trasladadas así a sus nuevos hogares, llevando el prestigio de su dinastía. En estas figurillas podemos observar que ellas iban ricamente ataviadas con joyería, tienen el cráneo modificado, los peinados complejos y claramente llevan una... sus manos sujetan el mecapal sobre la frente del individuo que las carga. Algunas muestran, como este personaje, esta mujer de este lado y esta que está en el centro, muestran sombreros muy decorados, rasgo que se ha asociado con individuos que viajan o que están en espacios abiertos expuestos al sol. Aquí podemos ver un ejemplo en uno de los vasos de Kerr donde se alcanza a ver a una mujer que está sostenida con un fajín del área de la cadera y lleva un sombrero igual que estas mujeres. Y en un ejemplo reciente en Alta Verapaz, Guatemala, este hombre trasladó a su esposa enferma para que la revisara un médico a lo largo de dos horas y la cargó en una silla sobre la espalda, el mismo sistema que seguirían los cargadores de estas mujeres. Y haciendo un paréntesis aquí, es importante señalar un aspecto. Las figurillas prehispánicas de mujeres, hombres y animales fueron manufacturadas principalmente en la etapa final del clásico, recurriendo a moldes, por eso vemos mucha semejanza entre algunas. Su consumo en aquel tiempo fue altamente apreciado, especialmente en sitios de la costa del Golfo de México, desde el sur de Veracruz hasta el norte de la península de Yucatán. Desafortunadamente, muchas de estas figurillas fueron saqueadas, en especial las del sitio de Jaina y algunos cercanos, y por ello se encuentran en museos como Los Ángeles, County Museum o algunos, pues en, como este caso, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco o fuera del país en Europa también. Estas mujeres que viajaron a otras ciudades para casarse fueron protagonistas importantes de las ciudades, en las ciudades a las que arribaron. Una de ellas fue la señora Cabel, hija de un poderoso gobernante del reino de Khan y muchos argumentan que ya ha sentado en Calakmul. La señora Cabel fue enviada desde esta ciudad hacia Huaca, un territorio ya guatemalteco, donde gobernó con su esposo. Se sabe que fue escribana y se le representó con un traje de guerra, como en estas imágenes donde porta un escudo y un tocado bélico. Ella no asistía al combate, pero efectuaba rituales adivinatorios vinculados con la guerra. De hecho, en su entierro, sus instrumentos para comunicarse con los ancestros y asegurar el éxito político estaban junto a ella. Además, ella misma practicaba el autosacrificio y el realizar este tipo de actividades eran fundamentales para mantener el orden social y este era su trabajo. Su migración y enlace con el gobernante de Huaca le aseguró a Calakmul el acceso a las rutas comerciales de aquella región, lo que redundaba en beneficio económico y control político de su linaje paterno. Esta mujer, originaria de lo que hoy es el territorio campechano, se le identificó con el título jerárquico más elevado de los gobernantes mayas, el de Calomte, y sus restos fueron depositados en un complejo entierro en la ciudad que llegó a gobernar. Como la señora Cabel, en el mismo territorio campechano, también se encuentran monumentos con imágenes de mujeres sembrados frente a edificios importantes y áreas de tránsito, donde podían ser vistos por quien llegaba a las plazas. Es común la representación de parejas reales, donde aparecen mujeres de la élite local y quizá alguna proveniente de otro lugar. En su estudio sobre estas estelas, Vero Vázquez ha señalado acertadamente la presencia de mujeres en estos espacios, indicando que era relevante su presencia en el ámbito político. Los enlaces legitimaban al gobernante, pero también permitían que heredara su linaje a los descendientes que serían gobernantes a su vez. Estas imágenes monumentales, como las que vemos aquí, la estela 28 y 29, que se les llaman las estelas pareadas, que están aquí, aquí vemos una, la 28 y la 29, al frente del edificio, se sembraban en espacios abiertos y eran testimonios de hechos y daban credibilidad a quien los mandaba elaborar e instalar en este lugar. Algunas de ellas, como el caso de la estela 28, se observa que la mujer se encuentra de pie mirando hacia la izquierda, parada sobre la espalda de un cautivo, escena que es común, pero ver en los gobernantes masculinos, por lo que esta mujer debió ser lo suficientemente importante para representarla de pie sobre un cautivo. Hemos visto que hubo mujeres que recibieron el título jerárquico más alto, como Calumte, y otras fueron representadas sobre cautivos, pero algunas más se retrataron junto a ayudantes con enanismo. Además de la señora Cabel, existe otra mujer que habitó en territorio campechano y que tuvo como asistente a una mujer con acondroplasia. En el altar 1, que se encuentra en resguardo del Museo de Arqueología Maya de la capital campechana, está representada la señora Ishvapak, una calomte relevante de Zna, que es este personaje, y a su derecha está la imagen de su ayudante, una mujer enana, de la cual también se registró su nombre, que desafortunadamente no se alcanza a interpretar por lo maltratado que está. Ambos ayudantes, tanto la de la señora Cabel como la señora Backpack, fueron personajes especiales de la corte, al grado de ser representados en esculturas que iban a quedar de forma permanente para la posteridad. En figurillas de barro, en Campeche especialmente, tenemos este registro que también no es común observar en otras zonas, hay representaciones de mujeres con acondroplasia. Figurillas con enanos hay en general en todo el mundo maya, pero con representación de mujeres, personalmente yo he visto muy pocas y han sido solamente en Campeche y una en Tabasco, que están bastante relacionados. Entonces esto indicaría que es un tipo de representación muy específico. Y quizá esta figurilla, que desafortunadamente no tiene contexto, podría proceder de esta región cercana a Etzna, y pudiera estar también recordando a un personaje importante en la historia local. Por otro lado, las figurillas provenientes de Campeche también muestran a escala una variedad de representaciones de mujeres de la élite, como las que vemos aquí, un ejemplo solamente de cuatro figuras, de las cuales sabemos hasta ahora que realizaban rituales especializados y tenían un papel fundamental en el establecimiento de alianzas políticas. En Jaina, las damas de élite ostentan una variedad de atuendos, tocados y joyería. Algunas manipulan abanicos, como en este caso, o aquí, elementos asociados con personajes de rango elevado. Todas muestran una modificación del cráneo y algunas tienen mutilación dental, generalmente formando el símbolo de Ick, una especie de T en los incisivos centrales. Y bueno, aquí vemos la variedad de depósitos donde se encuentran las figurillas de Jaina o asignadas a Jaina, desde depósitos locales, como el Museo del Mundo Maya, hasta el Museo Nacional de Antropología y la colección Florentino Gemeno, que está en Berlín. Otras mujeres portan pequeños bolsos, como aquí, sartales de cuentas, o sostienen entre las manos objetos esféricos o escudos redondos. Sus atuendos están llenos de significados en la coloración y los diseños decorativos. Es evidente que la vestimenta y el tipo de tocado estaban asociados con los objetos que sostienen, por lo que es muy factible que el traje sea una representación del que se usaba en una ceremonia específica, como ocurre en muchas fiestas tradicionales en nuestros días. Como sugiere Mary Miller, también es posible que el punteado que se alcanza a ver en algunas figurillas junto a la comisura de la boca no constituya solamente un decorado corporal, sino que podría estar representando una especie de vírgulas que señalarían mujeres que están hablando, cantando u orando. Haciendo de nuevo un paréntesis aquí, quiero mencionarles sobre estas dos piezas y puede comprobarse nuevamente la producción por molde de figurillas femeninas. Por supuesto, también las masculinas se elaboraban por molde, pero de las que hay una enorme cantidad son las femeninas. Y cómo se hacía una distribución por toda la costa del Golfo de México y esta reproducción permitió que se hicieran cantidades masivas de piezas que han sido o fueron saqueadas y explican por qué se encuentran en lugares tan lejanos como Holanda. Otra actividad especializada que se distingue en las figurillas, en este caso, nuevamente hablando solo sobre las femeninas, la ejecutan jóvenes de cabello corto que solo visten un enredo, aquí, una falda atada a la cadera, un lienzo de tela sujetado a la cadera y abundante joyería. Además de un fajín, este, del que penden una serie de caracoles o cascabeles. Ellas pudieron estar realizando una danza donde aplaudían y agitaban la banda de caracoles que sostenían atada a la cadera. Y atrás, lo que podría estarse representando pudo haber sido el tipo de ceremonia o la dediquidad a la que estaba asociada la representación, ya que aquí podemos ver tres piezas que son exactamente la misma figura representada en la parte posterior, pero existen otras que es la misma bailarina, pero la imagen que tienen atrás es diferente. Eso está señalando. En las figurillas nada está al azar, todo tiene un significado. Entonces, esta parte posterior de las piezas podría estar indicando que es otro tipo de baile o otra deidad a la que se le estaba haciendo. Una actividad por demás importante en la sociedad del clásico tardío también fue la producción de textiles y las figurillas femeninas en gran cantidad nos muestran esta actividad. Hombres y mujeres cubrían cotidianamente sus cuerpos. Se usaban telas para separar los espacios dentro de las viviendas, también para hacer envoltorios y especialmente eran importantes en el tributo. De Jaime especialmente existen una diversidad de figurillas que muestran que este trabajo era ejecutado por mujeres, hecho que confirmarían los cronistas del siglo XVI. Tanto la gente común como la élite requerían textiles y solo variaba la calidad de la fibra que se tejía, así como la maestría de la tejedora. Aquí se observan dos damas ricamente ataviadas con madejas, sosteniendo madejas de hilo y una de ellas lleva inclusive un elemento cuadrado aquí que se ha identificado como que trae los instrumentos para realizar el tejido o quizás sea un pequeño telar el que sostienen las manos. Al centro otras dos mujeres se están tejiendo en un telar de cintura en una escena que cotidianamente aún podemos observar en Chiapas o en Oaxaca. Los textiles del pasado como los de hoy día tienen plasmadas en muchas de sus puntadas diseños geométricos o naturalistas que corresponden a la cosmovisión de quien los teje. Por ello las tejedoras además de saber contar debían saber visualizar los diseños y transmitir sus ideas en el tejido, en las puntadas de la tela. Aquí y solo como un ejemplo hay dos figurillas de un sitio que se encuentra en Chiapas, Lagartero, que muestran la existencia de textiles que pudieron estar bordados con glifos. Son piezas preciosas que están en el Museo Regional de Tuxtla y el Museo Nacional de Antropología. Por otro lado se ha dado por hecho que los escribas, es decir, quienes hicieron los códices o diseñaron los glifos que debían esculpirse en una estela o en un códice eran hombres. Pero esto no necesariamente debió ser así. Sabemos que mujeres de la élite como la señora Cabel era una escribana y ella fue educada en la región en territorio campechano. Y también existen dos ejemplos más en una figurilla, esta de un entierro de Jaina, el entierro 184, que se ha identificado como una mujer escribana que sostiene en el regazo un códice. Aunque hay algunas personas que dicen que es una tela doblada, la mayor parte creemos que es la representación de un códice. Mientras que la dama muy conocida, ampliamente conocida de Calakmul, la del vestido azul, tiene un vestido de fina gaza decorado con una serie de glifos en el cuerpo del vestido y en el remate inferior. Si bien son esquemáticos, es muy factible que pudieran haber sido bordados o pintados glifos con cierto significado, pero no necesariamente reproducidos a escala. Por otro lado, la vasta colección de figurillas en los museos locales de Campeche, como aquellas distribuidas por el mundo entero, nos muestran representaciones de mujeres jóvenes, muchas adultas, pero también existen representaciones de mujeres ancianas. Las ancianas representadas aparecen efectuando una actividad atendiendo infantes, cuidando pequeños animales, elaborando alguna manufactura o como en la pintura de Calakmul, aquí, una mujer anciana lista para cargar un gran bulto que le ayuda a sostener a un joven que se ve mucho más fuerte que ella. Eran integrantes productivas, pero también efectuaban actividades especializadas como el entablillamiento, como se ve aquí, del cráneo de los infantes o como dice en los cronistas, ellas eran las encargadas de hacer el limado de los dientes, que es un trabajo altamente especializado. Recientemente, analizando algunas piezas de colecciones en Estados Unidos, Mary Miller observó que existen figuras de mujeres jóvenes con una aplicación de pintura azul en el cuerpo, como podemos ver aquí, tienen en alguna parte de su vestimenta o del tocado o del cabello, un poco de pintura azul, pero que también tienen un cordel atado al cuello, como pueden verlo. y este elemento generalmente aparece asociado a los cautivos en la época clásica y en el postclásico a los esclavos. Algunas fueron representadas en movimiento como si fueran a bailar, como esta dama que está de pie con los brazos en un claro movimiento. otras tienen marcadas decoraciones junto a la boca, como ella y ella, como si estuvieran hablando. Tal vez eran actividades que efectuaban en el palacio, pensando que pudieron ser mujeres esclavas. y buscando sobre este tema me encontré en las bases de datos que tengo dos piezas semejantes que también muestran estos cordeles atados al cuello y que cargan, son mujeres que cargan niños y que claramente les están amamantando, lo que hace pensar que quizá fungían como nodrizas de estos bebés. Y bueno, pues en el área maya es bien conocida la historia de la Malinche que fue una esclava que aunque había sido regalada a un cacique de Tabasco, ella venía de otro lado, este cacique se la regaló a Hernán Cortés, ¿no? Entonces esto claramente evidencia la existencia de gente esclavizada. En Calakmul además de las estelas o en las figurillas, hay mujeres representadas en la pintura mural, como estas que se encontraron en la estructura sub-14 del Chignac. Se han contabilizado al menos catorce, todas haciendo una labor, ofreciendo tamales, sal, vasijas, atole. incluso una de ellas está junto a un cesto que tiene una serie de palitos enfrente que sobresalen del receptorio, que algunos investigadores han identificado como una especie de pasadores o elementos para sujetar el cabello o herramientas para el tejido. Sin embargo, cuando estuve juntando todas las figuras y viendo lo que estaban haciendo, lo que me hizo pensar, y ahí coincido con Silvian Boucher y coautores respecto a que esto es la representación de un festín ceremonial, están asociadas todos a cosas que tienen que ver con la alimentación. a un banquete, entonces esto no coincidiría con tejido o algo para el cabello, y me recordó en el estado de Tabasco se utilizan estas paletas de madera que suelen tener en la punta decorado con algún animalito o un diseño geométrico, son unas paletas largas o cucharas que las utilizan para colocarlas en las jícaras o un pozol para moverlo cuando son las ceremonias especiales de la población yocotán. Entonces, no sería extraño que también pudieran haber sido este tipo de cucharas para mover algún tipo de bebida en los vasos, como los que está vendiendo o ofreciendo aquí esta mujer para los participantes en el evento. aquí lo que vemos básicamente es a la mujer ofreciendo alimentación en algún tipo de festividad. las mujeres también aparecen en escenas mitológicas como la diosa joven junto a un conejo o junto a un dios viejo o una deidad solar y también como ayudantes del dios del maíz como en la vasija siete de Calakmul excavada en Calakmul. Incluso existen esta y dos figurillas más desnudas asociadas con Jaina. Desafortunadamente muchas de las figurillas de Campeche están descontextualizadas pero podemos utilizarlas para hablar sobre la mujer para esto nos es útil porque hay varias que sí tienen contexto y entonces podemos asegurar que no no son falsas y esta pieza como señala Mary Miller representa a una mujer joven desnuda igual que las que suelen ayudar al dios joven del maíz pero además esta joven muestra evidentes estrías en el estómago mostrando o indicando su fertilidad para terminar este rápido recorrido que hemos hecho sobre las figurillas femeninas en el estado de Campeche y su importancia y la importancia por supuesto de la mujer y sus diversos papeles durante el clásico especialmente hacia la parte tardía es importante comentarles que a lo largo de más de 700 kilómetros por la costa del Golfo hay una serie de asentamientos que comparten el uso de figurillas que son prácticamente las mismas hechas todas en molde y con los mismos diseños o quizás solamente alguna variedad y de hecho gran parte de las figurillas que existen en Jaina fueron manufacturadas en los sitios de las llanuras aluviales de Tabasco o en el sur de Veracruz porque la zona de mayor existencia de barro pues se encuentra en esta región y la existencia de este mismo tipo de imágenes como podemos ver acá indica que compartían la práctica de rituales semejantes que requerían cierto tipo de imagen como puede observarse en este cuadro comparativo todas estas han sido identificadas como oradoras porque varias tienen las manos en alto son mujeres jóvenes que muestran cierto tipo de peinado la mayor parte de ellas excepto algunas que tienen tocados muy específicos el resto tienen el cabello suelto corto hasta el hombro y generalmente con una raya al medio algunas traen una vestimenta corta otras solamente usan un enredo y algunas traen enredo y aparte lo que parece ser un que sería un elemento que vendría del área del altiplano central a través del sur de Veracruz como hemos visto la mujer prehispánica fue ampliamente representada en el territorio campechano en diferentes medios piedra arcilla en vasijas en figurillas en y en en vasijas y en figurillas como joven como adulta y también como anciana y también ellas fueron representadas realizando diferentes tipos de actividades no solamente cuidando niños sino realizando actividades de suma importancia como los enlaces políticos con otras entidades es decir ocupando espacios de poder y bueno para terminar agradezco al centro INA y aquí muestro una serie de textos que se utilizaron para elaborar esta presentación y para quien le interese el tema pues los puede consultar están disponibles en internet muchas gracias muchas gracias doctora que interesante presentación le agradecemos mucho mucho su participación me impresiona mucho la belleza y la diversidad de las vestimentas y de los tocados que hay en las figurillas seguramente hay todavía mucho por investigar sobre las implicaciones simbólicas y jerárquicas que debieron haber tenido esos tocados porque pues sabemos que en algunos casos el tocado también tiene que ver con el nombre o con el lugar del que proviene quien lo llevaba entonces pues hay muchísimo todavía por investigar de verdad bien interesante tenemos muchos saludos y algunas preguntas en las redes sociales tenemos saludos de Rosalía Robles Torres buenas tardes saludos desde Cancún Yajaira Gómez saludos desde Cacastla Xochitécatl Bernardo Cali Mayor saludos desde Comitán Chiapas Pablo Jesús Otamendi González acturos a la doctora Gallegos felicitaciones a los ponentes de saludos al doctor Peter Miriam Cosi buenas tardes saludos desde la Ciudad de México buenas tardes Fernando Rosa saludos de Cosole Acaca Veracruz Gabriel León saludos desde Campeche Sara Ortega buenas tardes saludos desde Honduras Bella Herrera saludos Lank Tri saludos desde Honduras Roger Cornelio saludos y felicidades por este ejercicio para conocer más de la relevancia de las mujeres prehispánicas María de Jesús Sánchez buenas tardes saludos Laura Helena Amador Herrera saludos desde Xochit Tepec Morelos Adriana Rodríguez dice que no tenía idea de la información gracias por la investigación y el gran trabajo que hacen para visibilizar el trabajo de las mujeres una pregunta para Judit porque tenían los cráneos modificados quieres contestarles una vez si quieres al final no sé como si quieres las dejamos para el final también Iván Martínez pregunta cuáles son las más importantes deidades femeninas de los mayas que también podemos comentarlo al final María Eliana Pozos nuestra compañera también excelente tema para conmemorar las mujeres hay otra pregunta para Judit que dice Ana Luisa Tonantzin García estos dos agujeros que tienen las segurillas de la derecha que son y para que sirven Regina Moraga saludos desde la ciudad de Guatemala y también menciona que si los objetos en las manos podrían considerarse una especie de cetro representado en las mujeres importantes o que indicaban su arte o profesión Silvia Ramos saludos desde Cancún otra pregunta para Judit Ana Hernández quiere saber si las mujeres mayas utilizaban las escarificaciones o si podría ser que se ve lo que está cerca de la boca o las mejillas bueno creo que ya lo comentaste eso Julieta Robles excelente plática y Maite Juárez muy interesante gracias gracias compartir la información por otra parte también en Facebook tenemos muchos saludos de Axel Urizar Aida Luisa Trejo Miguel López Úñiga Lourdes Balam Bárbara Escamilla Che Giovanni Luis José Molina Rosalía Robles Rubén Avilés Erenice Ceballos Pablo Chico y Alicia Zapata y bueno vamos a continuar con nuestras presentaciones sabemos que el arte monumental en la cultura maya presenta la historia oficial y la grandeza de las ciudades y sus élites pero es en el arte portátil donde es posible tener una visión del resto de la sociedad maya en el caso de las figurillas femeninas es posible ver no solo sus características físicas y su ornamentación sino las actividades de la vida diaria la fundación la ruta maya en Guatemala tiene en su acervo 116 figurillas femeninas prehispánicas que abarcan desde el preclásico medio o sea entre 600 y 300 antes de Cristo hasta el clásico terminal entre 900 y 1200 de nuestra era entre ellas destacan las figurillas de molde del área de Alta Verapraz una zona limítrofe entre las tierras altas y las tierras bajas así como el petén guatemalteco las mismas se caracterizan por su manufactura con molde y destacan por la diversidad de accesorios y las emociones que muestran para hablar sobre el tema en esta ocasión me da mucho gusto contar con la presencia de Sofía Paredes Mauri quien estudió arqueología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Valle de Guatemala y quien tiene los grados de Master of Arts en Museum Studies y el Master of Arts en Caribbean and Latin American Studies por el Graduate School of Arts and Science de la Universidad de Nueva York combinando cursos en el área de Ancient Civilizations en el Institute of Fine Arts de la misma universidad ha tenido becas en FAMSI y William Fulbright también ha trabajado en el Departamento Educativo del Museo Americano de Historia Natural en el Departamento de Conservación del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York así como en el Brooklyn Museum el Whitney Museum of American Art y el Jewish Art Museum todos ellos también en Nueva York ha sido curadora asistente del Museo Popol Vuh de Guatemala investigadora William Fulbright en arte precolombino y manejo de colecciones residente en el Museo de la Universidad de Duke consultora de Wildlife Conservation Society en interpretación de parques diseño de senderos interpretativos y documentación de piezas en el Museo Silvanus Morley del Parque Nacional Dical en el ámbito profesional llevó a cabo investigaciones sobre el saqueo de sitios arqueológicos en las comunidades rurales y campamentos chicleros de la Reserva de la Biosfera Maya en el Petén e impartió cursos de capacitación en turismo educación cultural y ambiental a comunitarios de Petén con diferentes organizaciones actualmente es parte de la Junta Directiva de la Asociación de Reservas Naturales Privadas de Guatemala ha participado en organizaciones como la Fundación Defensores de la Naturaleza Asociación Balam Asociación de Museos de Guatemala y el International Council of Museums y desde 2007 se desempeña como directora ejecutiva de Fundación La Ruta Maya una entidad cuya misión es la recuperación y la repatriación de piezas arqueológicas que salieron del país en décadas pasadas y a promover la divulgación del patrimonio cultural a través de exhibiciones publicaciones y actividades educativas le doy la más cordial bienvenida a Sofía Paredes adelante querida Sofía ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Muchas gracias por la invitación agradezco mucho al Centro INA la invitación que nos ha hecho y con mucho gusto es para mí un placer poder presentar esta ponencia para todos desde la ciudad de Guatemala donde nos están viendo en este momento y paso a hacer mi presentación aquí estamos las figurías femeninas en el acervo de la fundación de una vez adelanto que la mayor parte de las fotografías son de Jorge Pérez de Lara algunas mías y vamos a tener la oportunidad de ver algunos tocados como continuación de lo de la muy interesante ponencia que nos dio Judit Gallegos ¿Qué tal? la fundación aquí en Guatemala es responsable de la custodia y manejo de una colección de más de 3.000 piezas arqueológicas inscritas como Patrimonio Cultural de la Nación en el Registro de Bienes Culturales es una organización sin fines de lucro y manejamos especialmente cinco programas las 100 horas principales la recuperación y repatriación de piezas arqueológicas las cuales se obtienen por medio de donación en el extranjero y para el cual procuramos realizar los trámites de ley ante el Ministerio de Cultura y Deportes y la dirección de aduana el registro y catalogación de esas piezas exposiciones educación e investigación con la cual nosotros colaboramos con estudiantes y con investigadores dentro y fuera del país para poder tener accesibles las colecciones y divulgación del patrimonio por diversas plataformas es bien importante aclarar que en el caso de lo que trabaja la fundación el registro la catalogación de piezas que han sido saqueadas y traficadas ilegalmente pues es complicado debido a su falta de contexto arqueológico y es precisamente por eso que las colecciones están accesibles a investigación para poder proveer una voz a las piezas que perdieron precisamente al momento de ser saqueadas y sacadas ilegalmente del país también no se ve si no se ve que no se ve la presentación ay no puede ser vamos a ver no se mira vamos a ver bueno ok necesito compartir pantalla y no tengo acá cómo hacerlo creo que me iban a hacer compartir pantalla desde desde allá abajo no te aparece la opción de compartir pantalla fíjese fíjate que ahora ya no vamos a ver no ya no me tienes que me tienen que dejar abrir pantalla desde desde allá desde la administración vamos a ver nos dice la IDE que ya la tienes habilitada ya la tengo habilitada vamos a ver en la parte inferior de tu pantalla fíjate que no logro entrar y cosa rara porque yo ya estaba adentro vamos a ver no aquí yo hice salir de Zoom yo no quiero salir de Zoom ok pero si me ven a mí o no si a ti si te vemos a mí si bueno ahorita voy a compartir ahorita de nuevo compartir vamos a ver ahora sí ahí estamos ok ya nada más si la amplías sí listo bueno todo esto no lo vieron entonces pero bueno vamos a seguir en esta filmina estaba y en el caso de la colección que nosotros tenemos en custodia según la ley todo es propiedad del estado de Guatemala y tenemos la custodia privada de las mismas las cuales se han obtenido por medio de donación y repatriación de bienes y también con donaciones y sesiones de colecciones ya registradas ante el registro de bienes culturales hacia la fundación además de retornar los objetos al país nosotros organizamos exposiciones temporales en museos y espacios de proyección cultural hacemos las colecciones accesibles a investigadores y estudiantes y fortalecemos museos exposiciones y universidades presentando las piezas allí digo todo esto porque es precisamente la razón por la cual nosotros tenemos en custodia tanto material han habido siguiendo la línea que nos mencionaba Judith una gran variedad de tipologías de piezas de cerámica son obviamente pequeñas figuras como mencionaban de generalmente de 15 centímetros de alto aproximadamente poquito más o poquito menos y correspondientes al periodo clásico estas pueden ser figurías sólidas huecas algunas son instrumentos musicales como carinas son ajas y silbatos y algunas se pueden suspender del cuello estas figurías cerámicas presentan un rico repertorio iconográfico como ya nos estuvo compartiendo Miriam Judith y entre las que tiene la fundación la ruta maya hay la gran mayoría desde que tenemos pertenecen precisamente a un una región muy en especial entre las figurías humanas destacan las mujeres que aparecen cargando niños y ocupándose también de los quehaceres cotidianos el hallazgo más común además de tumbas especializadas donde se puede identificar a la figurilla como una persona histórica como nos estaban mencionando es generalmente en áreas habitacionales y en contextos secundarios como rellenos constructivos de pisos y en basureros también se han encontrado grandes concentraciones en espacios dedicados al culto público como sería la estructura 2 de Calakmul que ha sido documentada y rituales de terminación o clausura previos al abandono de un edificio o una ciudad como ocurrió en Aguateca altar de sacrificios e Ixtontón donde se han encontrado precisamente en grandes grupos y como ofrendas y restos de objetos utilizados en rituales como también se documentó para Machaquila en Petén entre las investigaciones una de las primeras investigaciones que hubo sobre figurías hechas de molde fueron las de Mary Butler en 1935 para ese entonces ella se fue a estudiar toda la morfología de la figuría y hacía sus conjeturas y su investigación en base a lo que ella lograba ver de sus características y ella misma destacaba que las figurías hechas de molde de Luzumacinta y las tierras altas eso sería la parte de las tierras altas de Guatemala limítrofe con el Petén guatemalteco fueron pintadas después de haber sido quemadas y conservaban algunas sus restos de color original mencionaban anteriormente el color azul como uno de los colores principales se muestran actividades de la vida cotidiana tienen gran cantidad de ellas son silbatos antropomorfos aunque ella sugería que no necesariamente podrían haber sido planificados como tales pero en efecto en el caso del acervo de la Fundación Ruta Maya muchas de estas figurías que son hechas de molde son silbatos tienen agujeros de suspensión que atraviesan los lados de la cabeza o de los hombros y algunas de ellas presentan una muy fina maestría creativa y las técnicas artísticas de arte prehispánico consideradas como de las mejores y las más finas ella en ese entonces clasificó como estilo X a las figurías que tenían temáticas más representadas siendo en el caso de las figurías femeninas las que ella destacó desde entonces era la mujer con infante adulto o cargando un niño con rasgos de anciano mujeres con metate mujer sentada con una mano en la rodilla y la otra sosteniendo un niño un animalito o un abanico como vemos el detalle en la figura que estoy mostrando acá esta es una de las figurías que tiene la fundación ruta maya y vemos los detalles de la mujer con sus piernitas cruzadas sosteniendo un abanico posiblemente de plumitas todo esto de acá y muy bien representadas las muñequeras o brazaletes y su manto que le cae sobre el brazo con pintura de color azul el acervo de la fundación tiene 116 figurías femeninas prehispánicas de esas 21 corresponden a la zona del Petén en las tierras bajas de Petén y 65 de las tierras altas de Alta Verapaz que es como yo les comentaba el límite entre el altiplano de Guatemala y la las tierras bajas de Petén una zona llena de cuevas y cigüenes y la población dispersa en varias comunidades y centros urbanos en un terreno muy accidentado en el caso del acervo de la fundación las figurías de barro son especialmente fabricadas con molde hay pocas que son modeladas pero corresponden a otras regiones del país miden entre 8 y 15 centímetros de alto generalmente representan mujeres que realizan actividades de la vida diaria que es el reflejo de los roles sociales que ellas estaban ejecutando pero interesantemente también muestran mucho las diferencias de edad gestos y emociones esa es la parte que a mí me interesa muchísimo esa parte porque uno piensa que una figuría especialmente las hechas de molde no van a mostrar movimiento y si lo hacen y los atavíos y peinados a detalle junto con otras actividades rituales un gran porcentaje de ellas como yo les mencionaba son instrumentos musicales y aunque carecen de contexto arqueológico es posible para nosotros identificar de dónde podría ser su región de origen por estudios comparativos y también por conocer el origen de las colecciones y es en este caso por eso yo preferí platicar más sobre las figurías de la Vera Paz precisamente porque la mayoría viene de una colección que se formó en una región a los alrededores de Cobán Alta Vera Paz y un poco hacia el norte en efecto tenemos acá la ciudad de Cobán que es la capital digamos del departamento de Alta Vera Paz estos dos importantes municipios San Pedro Carchá y San Juan Chamelco esta parte de aquí es la que estamos viendo nosotros ahorita la parte entre el límite entre tierras altas y las tierras bajas de Petén bueno en Cobán existió un museo abierto al público famoso que se llamaba el museo Príncipe Maya de Cobán y ampliamente conocido muchos investigadores yo sé que pasaron por ahí el origen de monumentos como el panel uno de Cancuen por ejemplo es de provenía de ese museo variedad de cerámicas figurías joyería etcétera y ese museo al cerrar sus puertas el registro de bienes culturales nos preguntó si podíamos recibir una colección ya registrada con el compromiso de tenerla abierta al público porque era un museo el que cerraba sus puertas y así se hizo la colección entera pasó a custodia de la fundación Ruta Maya con todos los trámites de ley y haciendo investigación precisamente con los poseedores anteriores y haciendo mucha investigación documental si se logró establecer que mucha de la colección provenía de los alrededores de Cobán y se extendía ligeramente hacia el noreste hasta el sitio arqueológico de Cancuen pasando por otras comunidades de las cuales provenían específicamente las figurías muchos pobladores llegaban a tocar la puerta y ofrecer las figurías de lo que se encontraba en los alrededores recientemente bueno desde hace algunos años ya inclusive se descubrió una gran fábrica de moldes en los alrededores de Cobán también un hallazgo fortuito construyendo un camino y ahora ya hay un proyecto arqueológico en esa zona con cientos de moldes de figurías y moldes para hacer vasijas y moldes para diferentes artefactos pero especialmente figurías y pues casualmente la colección que provenía del Museo Príncipe Maya de Cobán también venía con una interesante colección de moldes además de la colección de moldes que ya tenía la fundación en su acervo entonces podemos ubicar que tanto las fábricas de 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 moldes como las de figurías estaban en esta en esta zona precisamente sin embargo aunque hay figurías moldeadas más al norte como nos explicaba Miriam Judit Gallegos las del estilo que son del área de la Vera Paz van a ver ustedes que se son un poquito diferentes aquí tenemos algunos ejemplos de nuestra colección de moldes estas fotos son de molde pero cuando las vemos ocurre algo en nuestro cerebro que automáticamente las ponemos en 3D pueden ver ustedes la diversidad de tocados que existen la forma de los vestidos o sea imagínense el detalle para crear un molde para que al momento de hacer la figuría la pieza estuviese lo más completa posible se sabe que se trabajaba el molde la pieza y luego se hacían los pequeños detalles a mano no necesariamente era solamente el molde sino que sí había que trabajarla posteriormente un poco más están con diferentes estilos calados de vestidos la presencia de plumitas la presencia de textiles como vamos a ver más adelante el mantón podrá ser liso en este caso posiblemente ya la figuría era pintada a colores pero este nada más es el molde y los detalles de los tocados y del cabello es de verdad una una forma es un avance tecnológico muy interesante para el clásico tardío y económico también porque eso permitía la fabricación en serie la exportación a otros lugares de Mesoamérica y obviamente el poder tener el material poder hacer y distribuirla con mayor facilidad las figurillas muestran el ideal de la belleza así como las características de la edad la mujer joven muestra el ideal de belleza de la época como es una apariencia saludable ligeramente llenita gordita a diferencia del arte en otras culturas del mundo como la egipcia que es de gadita la mujer maya se representa robusta siempre es muy importante destacar que en el caso de las figurillas y del arte prehispánico cuando se representa una mujer siempre se le va a representar el busto representado precisamente para hacer énfasis en la maternidad y en sus funciones como madre de familia también la deformación craneana era una también de las de las rasgos de belleza esa deformación que se causaba desde el desde bebés ir formando el cráneo hacia arriba el estiradito hacia arriba la decoración corporal que incluye cicatrización o escarificación como sería lo que estamos viendo en el rostro de ella acá muy interesante la cicatrización a diferencia del tatuaje porque también tenían tatuajes la cicatrización significaba abrir la piel muchas veces colocando piedritas o arenita adentro y dejando que la piel se cicatrizara con objetos adentro o que la piel si era queloide se quedara con los diseños que se habían horadado en el rostro el tatuaje era diferente el tatuaje se hacía con algún tipo de tinta pero en la cicatrización es lo que vemos mucho que es lo que resalta en diferentes partes del cuerpo pero especialmente en el rostro y la horadación que significaba a lo que ahora sería el piercing en las orejas en el tabique nasal en la parte inferior de los labios y todo esto como parte de la decoración personal y los peinados elaborados y joyería que es precisamente algo que destaca siempre ha destacado al ser humano es la forma de decorarse a sí mismo acá tenemos dos ejemplos de dos mujeres consideradas con unas figurías extraordinarias siempre con un molde puede verse en detalles como el borde del vestido y como se levanta ligeramente la falda la que tenemos a la izquierda y la de la derecha como está trenzando su cabello poniendo un listón en medio aquí tenemos el listón que va y cae sobre sus piernas pero acá arriba lo está trenzando dentro de su cabello no sabemos si esa eventualmente se quedaría como una trenza larga o se enrollaría en la trenza en la cabeza como aparecen varias de las tocadas femeninos vemos joyería simple de pequeñas cuentas esféricas también horadadas las orejas presencia de brazaletes muñequeras pero están una subiéndose la falda y la otra trenzando o sea hay movimiento de estarse poniendo bonitas se están arreglando y son mujeres jóvenes también obviamente la mujer anciana con todas las actividades que habían mencionado anteriormente en el caso de ruta maya tenemos mujeres ancianas pero no tenemos todas las actividades que se presentan en Campeche en este caso si vemos a una mujer anciana sosteniendo creo que es un cuenquito y acá otro objeto en la mano izquierda de nuevo su huipil o el sobre huipil que tiene con un diseño en relieve muy interesante en el caso de la mujer anciana se va a representar siempre se van las arrugas los dientes faltantes aquí en Guatemala deberíamos xolquitas xolcas sin dientes el busto caído definitivamente eso sí lo iban a demostrar bastante bien la presencia de joroba o la pared encorvada los pómulos protuberantes como vemos acá y acá también y a veces la boca cerrada precisamente caída hacia abajo por la falta de dentadura sin embargo siguen teniendo actividades como llevan cargando una bolsa o llevan algún esto podría haber sido algún tipo de mecapal y en el caso de las figurías que entran desde la verapaz hacia el río la pasión y el usumacinta sus orificios de suspensión a los lados de cada de los hombros entre los atavíos esto es muy muy importante destaca obviamente la moda de la época en la cual las figurías fueron fabricadas aquí tengo la misma figuría en tres vistas con un vestido calado es el famoso lo que sería un vestido cut out que le llaman o vestido calado recientemente hay una reina europea actual que está que puso de moda por haber usado un vestido precisamente con calado de este tipo pero ella no fui la primera aquí tenemos a una mujer con ese vestido y todas estas rueditas que ustedes ven acá en realidad son abiertos entonces tenemos un vestido de esta categoría el tocado también una forma de sombrero el pelo el cabello recortado de manera escalonada muy típico de la región del río Sumacinta otros atavíos y peinados obviamente van a mostrar el rango social de la mujer era no solo el atavío sino la forma de representar los accesorios además de su vestimenta y la actividad que esté realizando a la izquierda obviamente es la misma figura del abanico del detalle de abanico que vieron anteriormente ella tiene su tocado de plumas tiene una diadema de placas eso ya está estableciendo que ella tenía acceso a joyería suntuaria plumas también posiblemente de aves multicolores cotinga azul quetzal que es de varias orejeras ya collares con colgantes y pectorales y la presencia del abanico ya estuvimos hace un tiempo con con Judit precisamente con una ponencia sobre la presencia de abanicos en mujeres especialmente de la élite aquí vemos una figuría más sencilla de una mujer solamente vistiendo su huipil su vestido de escote amplio y usando un sombrero acá tenemos a una mujer que ya está con el sombrero a un lado un sombrero de ala ancha tejido se nota que es tiene sus rayitas y todo y por la en la otra mano un abanico su cabello lo lleva partido en dos pero si le ven su carita van a ver que tiene diseños de cicatrización en el rostro acá solo uso una falda con el busto descubierto pero la carita completamente decorada y acá tenemos a una mujer que también lleva un huipil y abajo una falda también tiene su abanico pequeño y un tocado posiblemente de tela en nuestra la colección que tiene ruta maya veintisiete imágenes femeninas están llevando abanicos y hay diferentes tipos de abanico desde redondos pequeñitos hasta otros con el borde recortado algunos concéntricos borde reforzado y en diferentes posiciones algunas viendo hacia abajo como vemos acá otras al centro viendo hacia arriba y en otros casos se tienen inclusive debajo del brazo viendo hacia atrás acá este es un molde vemos a un personaje que lleva una zonaja grande posiblemente hecha de calabaza o de morro y una mujer acá abanicándose esta figuría sería una figuría doble pero ella aparece en una escena de una es una figuría es una escena de musical posiblemente y está en movimiento los peinados y los tocados son creo la característica más interesante que tienen las figurías de la alta verapaz y sur de petén no puede uno evitar tratar de hacer comparaciones o tratar de buscar cómo hacían esos adornos qué tan elaborados qué era cabello qué eran listones o qué era textil y con una colección muy linda de Juan Carlos Lemus es un fotógrafo guatemalteco especializado en tomar fotografía de eventos y de trajes regionales en la colección pude encontrar precisamente ejemplos de cómo podía haberse realizado esos peinados las figurías nos aparecen ahora el color vejito o cafés precisamente por el barro cocido sin embargo muchas todavía presentan la coloración que tenían y es bastante posible que hayan sido muy coloridas y ahora pues solamente poquita pintura esté conservada pero acá vemos la forma de llevar el cabello de esta señorita de Santa María Chiquimula Totonicapán de ahí es el traje regional y los tocados que están utilizando se parecen muchísimo acá esta figuría cabello partido luego trenzado con textil lo vemos también en un tocado que utiliza esta señorita de Sunil que es Altenango cuando uno ve moldes este es un molde que está apareciendo ahí ahorita nuestros propios ojos nos hacen ver nos hacen verla en 3D vean ese cabello tan bien peinado es espectacular y tenemos acá el tocado utilizado en San Mateo Ixtatán Huehuetenango mencionaba la arqueóloga Adriana Velázquez que los tocados podrían inclusive representar no sólo el rol de la mujer y su rango sino también de dónde provenía pues por lo que estamos viendo es posible que así fuese considerando que algunas cintas de trajes provienen de determinados lugares igual que serían los trajes los huipiles y los cortes en este caso de Santo Domingo Xenacoc vemos la forma de trenzar el cabello camino en medio cabellito trenzado y tela con borlas y tenemos precisamente algo muy similar en este molde de figurilla la profusión de collares por ejemplo y de ornamentos en la cabeza continúa hasta el día de hoy en las comunidades mayas de Guatemala acá tenemos un ejemplo desde Chobarrancho del departamento de Guatemala el municipio vean la forma de colocar trenzadita la cinta y luego borlas cayendo a cada lado pues ahora lo estamos viendo igual y uno dice estas figurías eran una maravilla como se representa uno no puede dejar uno de pensar en el color de la de la pieza tal vez es una pieza estática en ese momento o solo un pequeño movimiento de manos o un pequeño movimiento con el abanico pero lo espectacular del cabello nos transporta precisamente a lo elaborado del arte y la representación desde tiempos antiguos una categoría muy importante obviamente fue la maternidad la representación de mujeres con niños niños en detalle niños que llevan su pañalito algunos van a tener también pequeñas cuentas en su cuello orejeras representadas imágenes de niños solo frecuentes en los brazos de su mamá hay algunos pocos figurías que muestran niños pequeños pero generalmente son bebés y algunos van a tener gorritos pero van a aparecer generalmente en brazos de su madre y algunas van a cargar algún otro objeto como aquí si está representando la parte del cuidado de la casa y el cuidado de los niños pero otra vez vean esos tocados estamos hablando de una actividad doméstica sin embargo las figurías están muy muy bien elaboradas al punto de que es a veces difícil encontrar el mismo tocado entre una y otra figuría eso es algo bien característico también en la en la colección que tenemos en nuestro acervo es que es muy raro que se repitan los tocados a pesar que son figurías hechas de molde estas podrían haber variado al momento de tener el molde de la carita por ejemplo poder haber trabajado los detalles a mano además de cargar niños también pues aparecen cargando animalitos o cachorros en este caso esta mujer sostiene a este faizán posiblemente un faizán cracks rubra el cambul que es en la naturaleza es negro con pico amarillo lo tiene agarrado del cuello y de las patas o sea esa es la actitud es de estar capturándolo porque seguramente se va a ir a la olla del caldo por ejemplo acá este es un cochito de monte un cerdito de monte que tiene agarrado acá y de su mano izquierda un platito o alguna vasija con tamalitos o algo porque son redonditos pero está muy bien representado el animalito acá en estos dos casos hay cachorros en este caso yo pensaría que era un perrito y así fue como lo lo interpreté porque por la la el simbolismo del jaguar pues es una escena bastante doméstica como para representar que fuesen jaguares yo diría bueno son perritos pero este aquí a la cola podría ser en efecto algún felino de nuevo las diferencias de tocados una característica que me llama mucho la atención también en la colección que tiene la fundación Ruta May es que hay figurías que presentan muy bien los gestos y las emociones esta pieza que está aquí está está rota una mujer está quebradita nada más está pegada le falta una orejera pero miren la actitud que tiene está descansando en la cabeza y el mentón sobre su mano derecha está pensando tanto que le decimos a veces la la pensadora de para identificarla otra mujer esta es una pieza más pequeñita está cubriéndose el rostro está cubriéndose con un manto tenemos también una figuría que está pensativa está su actitud es estar pensando y otra que tenemos acá como queriendo escuchar mejor o levantando como poniendo atención o quizás diciendo algo tienen mucho movimiento a pesar de que son hechas de molde esta sería la única que sí está hecha modelada otra temática principal es precisamente de la la vida diaria todo lo que nosotros vemos en la arquitectura y la escultura monumental están hablando de la historia oficial la historia política si la mujer se menciona ahí es como madre del gobernante como guerrera como mujer regente etcétera pero la vida diaria y el resto de la sociedad se puede ver en el arte que es más pequeño el arte portátil ahí es donde uno ve músicos bailes danzantes tejedoras y toda la la sociedad y todos sus oficios se pueden ver en las figurías tenemos la vida diaria caminando y cargando algo o sea se nota que ella por la posición del bracito que le falta aquí ella iba caminando cargando una vasija esta que está acá está llevando agua en una tinaja o sea ella está caminando le pesa la tinajita y tiene su cabecita de lado esta piecita es extraordinaria ella tiene aquí un vaso de aquí tiene una vasija y está vertiendo líquido acá este movimiento de tirar desde arriba un líquido es muy parecido a lo que en los vasos y en otras manifestaciones artísticas aparece como las que están haciendo espuma con la bebida del cacao que se desde arriba se verte para que se haga espuma ella podría estar haciendo una bebida de cacao aquí mujer con un abanico y sosteniendo una vasija y otra aquí que tiene una vasija a sus pies posiblemente dispuesta a hacer lo mismo que está haciendo la de acá lista para verter desde arriba hacia otro recipiente inclusive cuando están en momentos rituales tenemos figurías en parejas como es en este caso tenemos a esta mujer acompañando a un hombre que tiene el abanico debajo de su brazo pero él tiene máscara posiblemente esta figuría doble tenía algún sentido ritual esta que ustedes ven acá es un silbato también la mayor parte de las que vimos son silbatos y algunas no como sería esta figuría donde vemos a una mujer que está cargando una bolsa con lo que parece ser un cadáver o sea como un bulto mortuorio o alguien que está muy enfermo o muy anciano pero la posición de la cabeza y el cruzado de manos pareciera que fuese ya una persona fallecida y esta figuría doble también es una figuría silbato o silbato antropomorfo doble que también tiene un hombre con con una zonaja y ella es la que está tocando el tamborcito así que en este caso muchísimas gracias fue breve mi presentación pero es precisamente con lo que cuenta la fundación estas eran las piezas más destacadas esta que está aquí a la izquierda esta pequeña ranurita que ustedes ven acá es la boquilla de insuflación algunas van a tener boquilla de insuflación alargadita otras de esta manera y en algunos otros casos las tienen en el hombro donde se soplaba para emitir sonido con los agujeros tonales muchísimas gracias por mi participación acá muchísimas gracias querida sofía que colección tan maravillosa de verdad nos hemos quedado asombrados de la belleza y la diversidad de formas que tiene la colección de la ruta maya se me ocurre de ver el detalle con el que fueron hechos sobre todo los moldes que que solo una mujer pudo haber tenido el detalle de hacer estos adornos y demás entonces también seguramente había una gran cantidad de mujeres artesanas que pues tenían toda la información y el toque de de hacer estas piezas tan maravillosas es que eso es precisamente lo que yo veo es el detalle primero de lo detallado para los trajes y para los tocados yo dudo mucho que no haya habido que no haya habido participación femenina en la manufactura como mujeres alfareras especializadas tuvo que haber habido o sea si había hombres también tenía que haber habido mujeres definitivamente es que es que es muy rica la iconografía y te das cuenta son muy diferentes las de la Alta Verapaz de las que ya vemos más al norte tal vez diría yo esas podrían ser hasta más rústicas comparadas con Jaina pero no necesariamente claro no pues es que hay mucho que decir todavía sobre esto tenemos una enorme audiencia y muchos saludos y preguntas se los los voy a leer algunas son para Judit otras son para Sofía y yo les pediría que tomaran nota para que al final las contestemos si no nos va a dar tiempo Rodrigo Herrera manda saludos desde Nesa Estado de México Jerry Llanos saludos desde Playa del Carmen Jimena Sánchez envía saludos desde Costa Rica excelente conferencia Hugo Villagómez saludos desde Tulum pregunta para Judit Miguel Cancino pregunta si se sabe de alguna mujer que haya sido constantemente representada en esculturas bueno creo que ya nos presentó Miriam Judit algunas reinas otra pregunta para Judit de Bernardo Cali Mayor en los atuendos utilizados existen imágenes de Venus o de alguna otra constelación relacionada con alguna actividad religiosa Almudena Gómez interesantísima investigación de Judit saludos desde Zacatecas Bárbara Escamilla excelente conferencia Judit como siempre Peter Thorkist dice que nos ve bien desde Wisconsin saludos y comentarios de MP 53 84 0 dice que es una lástima que muchas piezas hayan sido robadas y ya sea que se exhiban en museos o en otros países o en colecciones privadas pues sí pero también tenemos el maravilloso trabajo que hace la Ruta Maya para no solamente recuperar sino investigar el lugar del que provienen y tanta información que nos están dando ahora Eva Beltrán que qué bien que sean accesibles Adelina Larson envía saludos desde Australia Udijup Tierra Cielo y Agua de Guadandi pregunta para Sofía de María de Jesús Sánchez qué diferencia hay en que las figurillas hayan sido hechas de molde con las que se hacían de pastillaje que sí depende de cada región Leyediano Mujer buenas noches para todos y gracias saludos desde Colombia Jade Azul dice buenas noches es importante comprobar que en el México Antiguo había una sociedad incluyente pues yo no sé si era incluyente pues definitivamente será una sociedad con enormes diferencias pero bueno creo que uno de los intereses de las presentaciones de hoy pues es justo recalcar y poner en valor el importantísimo papel que tuvieron las mujeres en la época prehispánica y actualmente Aida Blanco saludos desde Costa Rica Silvia Vicencio dice que qué hermosas colecciones falta mucho por conocer y gracias por compartir la información María Sosa muchas felicidades pregunta para Sofía de Bernardo Cali Mayor pregunta que si los moldes de que estaban hechos y de madera o de cera o de que se hacían nuestra jefa la doctora Aida Castilleja buena tarde muy oportuno y alentador difundir estas investigaciones y más en el marco del Día Internacional de la Mujer bien por la iniciativa y la participación de las colegas muchas gracias doctora un abrazo otra pregunta para Sofía de Akuma Sakasaki dice que de qué sitio arqueológico fueran extraídas estas figuras bueno son de muchos Ana Hernández qué belleza de imagen qué colorido de trajes y Adriana Rodríguez dice que qué bonitas fotos y riquísima indumentaria pregunta para ambas Sandra Pérez dice que qué rasgos o características de las figurillas resaltan la femineidad y la naturaleza para parir nos gustaría saber la cosmovisión de dar vida saludos de Tultepec ella es partera otra pregunta dice las figurillas de la colección Ruta Maya son prehispánicas claro que sí lo menciono porque algunas parecieran salir del estilo como las señaladas muy expresivas tapándose la cara no si todas son prehispánicas Peter Thornkist gracias Sofía excelente presentación MP5384 muchas gracias excelente presentación saludos desde Reykjavik tenemos una audiencia de muchos lugares del mundo Patricia perdón Ligia Rodríguez dice que muy interesante presentación Regina Moraga un comentario para Sofía pregunta que si en las memorias del simposio dice que en las memorias del simposio ya hay un trabajo sobre abanicos Alicia Zapata fue la mía fue la que hicimos con con Miriam Judit ajá sí así es qué bonitas figurillas las de Guatemala felicidades por su trabajo Rosa Berenice dice que aún en comunidades de Campeche como Mayatecumen Champotán hay mujeres que también usan ese tipo de peinados y vestimenta Jorge Ferrera pregunta que si todas las figurillas representan a mujeres de la clase alta pues sí muchas pero no todas también hay gente que pues que se ve de otro nivel y Axel Urizar pregunta que si pueden identificar mensajes de fertilidad agrícola en los tocados sobre los peinados Shell Alor pregunta que rol desempeña una hija de cacique maya por ejemplo Zasil Jano su comunidad en el siglo XVI Jesús González dice que excelente ponencia saludos desde la comarca lagunera saludos también Marta Elia Dávila extraordinarias piezas Rosy Bastida excelente exposición Misha Mendoza saludos desde el estado de México para Ceci Mari Carmen Roth bellísimo muchísimas gracias Luis Fernando Paniagua Armas saludos desde Guatemala Felicitaciones Adriana Rodríguez felicidad saludos desde Puebla y Erick González buenísima presentación y saludos desde El Salvador bueno pues vamos a apurarnos y a continuación vamos a cerrar con broche de oro gracias Sofi un abrazo gracias la nuestra última presentación corresponde a Ceci Esther Chupuk ella es doctora en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México es profesora investigadora del Centro de Español y Maya de la Universidad Autónoma de Campeche y pertenece al cuerpo académico consolidado de patrimonio y desarrollo sustentable sus publicaciones están orientadas en visibilizar las prácticas culturales del pueblo maya actual ella es traductora de obras y textos del español a la lengua maya y viceversa por parte del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas del gobierno federal a partir de marzo de 2015 la doctora Ceci Achuk es miembro de la Comisión para la Cooperación Ambiental Integrada por Canadá Estados Unidos y México por su valioso conocimiento ecológico tradicional y tiene el gran reto de insertar los saberes del pueblo maya para crear estrategias sobre temas de cambio climático es miembro del Consejo Asesor de la Reserva de la Biosfera de los Petenes para trabajar en proyectos de sustentabilidad con las comunidades mayas del norte de Campeche y en septiembre de 2017 tomó protesta como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en cuanto al activismo cultural de la doctora Chuk esta la condujo a integrar una asociación civil en su comunidad la de Becal denominada Chilibitos AC a través de la cual desarrolla diversos proyectos encaminados a fortalecer el patrimonio natural y cultural del pueblo maya le damos el micrófono y le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida Cecia Chuk gracias creo que tienes apagado tu micrófono Cecia muchas gracias ahora sí muy bien bueno pues la verdad que me siento muy emocionada por escuchar la toda la magistral conferencia de la doctora Miriam Judit una entrañable amiga y conocer también el trabajo de la doctora Sofía yo creo que son temas fascinantes que pues estuve así como viajando en el tiempo pues disfrutando yo creo que toda la audiencia también está muy interesada en esta en toda esta riqueza iconográfica que estas dos destacadas investigadoras nos han señalado y que pues nos animan también a conocer esos roles sociales que tuvieron las mujeres del pasado y que también cumplieron una función importante en la sociedad maya en esta ocasión este pues mi trabajo como antropóloga pues ahora sí yo voy a presentar lo que es la etnografía las prácticas culturales actuales del pueblo maya relacionados con este con los roles actuales que tienen también las las mujeres mayas en las comunidades tanto del norte de Campeche como de la parte noreste que es la parte que donde pues una servidora pues ha trabajado a lo largo de más de 20 años entonces empezaré con una de las prácticas con llenas de simbolismo así como las investigadoras tanto la doctora Miriam Judit como la doctora Sofía en cuanto al tocado en cuanto a las emociones en cuanto a toda la 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 vestimenta que portaban las mujeres también del pasado en esta ocasión vamos a conocer una de las ceremonias en donde se le asignan los roles sociales a los niños y a las niñas en el momento de en el transcurso del nacimiento para su futura inserción en la vida social del pueblo maya y tenemos el ritual del que realmente significa llevar a los niños aquí a horcajadas y preparar los los elementos recuerdo que el comentario de la de Adriana no relacionada con el simbolismo aquí dado que también las palabras mayas están cargadas con ese simbolismo y que tienen una carga de significados que es importante también conocer de allí que el jesmec que se le hace a los niños y a las niñas en el momento cuando están ya en la en una familia es de cuando son varones se les lleva horcajadas a los cuatro meses porque está asociado a los cuatro rumbos de la milpa al chamán al norte al nocol al sur al laquín al este y al chiquín al oeste y se le hace ese ritual a los cuatro meses posteriormente a las niñas se les hace a los tres meses asociados a que las niñas van a estar cumpliendo sus roles sociales y sus funciones alrededor de las tres piezas del fogón haciendo las labores domésticas de tal manera que estas niñas allí va a ser su espacio en la cocina en el coven en el fogón en donde ellas cumplirán sus roles sociales en los últimos digamos en las últimas dos décadas tanto niñas como niños no solamente les van van a los ciertos instrumentos accesorios que acompañan este ritual entre uno de los accesorios para los niños es que toquen los materiales para la rosa la tumba y la quema que son la el hacha el machete la coa y las niñas pues también estar cerca de tocar la banqueta donde harán las tortillas de sus enseres domésticos sin embargo en los últimos años tanto niñas como niños también les dan para que puedan tocar una computadora una libreta que toquen un lápiz porque también quieren que las niñas y los niños aprendan ni vayan a la escuela y no únicamente estén confinados al espacio doméstico sin detenerme tanto en explicar todo el simbolismo del jesmec de manera general podemos decir que las familias que buscan a un padrino para que lleve a los niños ahorcajadas o decir en maya jesmec realmente están también haciendo una serie de alianzas familiares o fortalecer o buscar también a otros aliados para que ese niño en caso de la falta de alguno de los padres tenga el respaldo de los padrinos la ceremonia que se realiza en estas comunidades pues se coloca parecido una pues obviamente como una mesa ritual como se hace en las ceremonias agrícolas una mesa en torno al cual los niños se les da nueve vueltas alrededor de la mesa dándoles también agarrándoles que toquen los enseres utensilios propios de su género y que después cierra la madrina regresando en sentido contrario otras nueve vueltas que realmente están aunque mucho del patrimonio de todo lo que se está realizando en las comunidades mayas actuales se basa mucho en la oralidad poco se tiene acceso a hay mucho analfabetismo y también poco se tiene acceso a la lectura de su historia antigua a la lectura de los escasos códices que todavía existen o que también a la lectura de los códices que fueron escritos a finales del 17 y mediados del 18 que son los famosos chilambalam y que campeche tiene tres códices que fueron escritos en pleno con pleno peso colonial en la ciudad de tribalche con los cantares el códice de calquini y los ritual de los bacabes que fue escrito en la comunidad de nunquini campeche que habla de conjuros en un lenguaje cifrado lleno de metáforas escritos en lengua maya con grafías latinas entonces el pueblo maya encuentra su fortaleza en la oralidad que se ha sido transmitida de generación en generación de tal manera que estas nueve vueltas que dan estamos interpretamos que están relacionados con los dioses de la tierra o bolón los nueve y las deidades de la tierra entonces esta aunque esto se ha perdido en la práctica se sigue manteniendo esta ceremonia en las comunidades lo interesante de así como las investigadoras señalaron algunos trajes de las mujeres de élite que tienen los glifos y que tienen un significado así mismo este ritual es acompaña de alimentos que pudiéramos pensar que qué significado pudiera tener pero tiene una trascendencia en la vida futura del niño y de la niña se les da a probar a pesar de esa corta edad este huevo que en maya se dice je pero también es el verbo abrir entonces este tiene una carga simbólica para que al niño se le abra el pensamiento se le da también a esa semilla de la calabaza molida que se llama el maya top y que significa florecer pero que también el simbolismo es para que florezcan las ideas en ambos géneros en la niña y en el niño también se le da a probar ese guiso que nosotros lo conocemos en maya como chotobichal chay que es un tamal relleno de chaya huevo pepita hojas de chaya masa o sea todos los elementos también de la alimentación mesoamericana entonces la chaya este que también significa chay en maya dos caminos que de tal manera que el niño pueda discernir entre lo bueno y lo malo otro elemento importante de la de los alimentos que se le dan a los niños en este ritual es el pinole que pues prácticamente en las comunidades ya es poco consumido es de maíz tostado molido y que en maya a ese a ese polvo que extraen del maíz tostado se le dice el maya y se le da a probar también al niño para que el niño y la niña tengan recuerdos porque kaya en maya significa es un verbo para recordar es un verbo que rememora los recuerdos y que también nos sirve para para conjugar pues los verbos en los diferentes tiempos entonces todos estos elementos no dudo que esa epigrafía que también las investigadoras han encontrado en los trajes también están llenos de simbolismo porque es la palabra es la palabra que tiene una carga simbólica y que tiene también un efecto un efecto y una acción una acción en ese momento de las prácticas rituales o ceremoniales de allí que quiero destacar que estos roles sociales que se le han sido asignados a los niños pues también no significa no ha significado pues también una camisa de fuerza que en donde las mujeres no puedan trascender o solamente queden confinadas en el espacio doméstico y por cuestiones de tiempo no podemos señalar a una serie de mujeres que han trascendido con el paso del tiempo y han salido y han roto primero sus miedos en el primer desafío con la que se encuentran es consigo mismas después poder negociar y poder negociar con la pareja con la que convive y segundo romper la barrera de la comunidad el hecho de salir a gestionar el hecho de luchar por ideales como en el caso de Lady Pech de la comunidad de Ixec que es la primera mexicana en ganar el Nobel del medio ambiente en plena pandemia Lady Pech Martín es una apicultora indígena maya y que se le ha conocido ella en todos los ámbitos en la defensa en la Suprema Corte en los ámbitos internacionales ante la ONU como la guardiana de las abejas porque en 2017 logró un fallo histórico en la Suprema Corte que derivó en la prohibición a Monsanto de usar semillas de soya transgénica en la región de los chenes en esta región a todos los que nos están escuchando a nivel local a nivel México y a nivel en el mundo es uno de los pulmones más extensos de la selva campechana de la selva maya pero esta selva está siendo deforestada con monocultivos con una agricultura intensiva que está utilizando una cantidad de pesticidas y con monocultivos como la soya transgénica el cultivo de arroz que demanda mucha agua y que también estos cultivos que están demandando demasiadas demasiados litros de glisofato y que los últimos estudios que han hecho investigadores de la Universidad Autónoma de Campeche a través del Instituto de Investigaciones Oceanográficas el Instituto de Pomex a través del doctor Jaime Rendón von Austin en donde han estudiado que en el agua de esta región en comunidades de esta región encontró en unas muestras un porcentaje de más del 80% de presencia de glisofato en el agua y sabemos que en México el uso de pesticidas durante el 2020 se estimó el 98.814 toneladas entre licidas fungicidas bactericidas y todo lo que se deriva para el cultivo de soya transgénica arroz y otros monocultivos que se están desarrollando en esta región estos datos son de la tesis de élida lucero sánchez que es una tesis del colegio de la frontera sur entonces lady pech apicultura maya encabezó esa coalición sin transgénicos que están unidos también con el estado de yucatán y quinta narro sin o en gm sin transgénicos que presentó esa demanda ante contra el gobierno federal y de tener la plantación de soya transgénica modificada que monsantos lleva a cabo en siete estados de méxico es importante también comentar que la apicultura la apicultura que es la base de la economía de esa economía diversa que tiene una familia campesina maya es la que va a dar sustento a la alimentación del ciclo agrícola que empieza en mayo de tal manera que en este momento desde diciembre enero febrero y marzo que aquí empieza el destillaje con una fuerza impresionante de sequía y sol pero paradójicamente las plantas endémicas como el salam el jabín el titilché el palo de tinte el ek y tantas plantas nativas es el momento de su floración para que estas abejas puedan alimentarse y dar pues ese maravilloso líquido que que las comunidades mayas exportan al extranjero porque el consumo per cápita nuestro es demasiado bajo y esta exportación pues permite tener ingresos económicos para la familia campesina maya y subsidiar el ciclo agrícola del maíz de tal forma que esta ruptura que está provocando esa delgada esa frágil esa frágil esa frágil cadena de una familia campesina el lady junto con otros compañeros campesinos de la región de Ixec y de Sutú están encabezando a nivel nacional y a nivel internacional la el freno el freno y la este y la y el cese de esta de esta muerte de las de la selva maya y junto con la muerte de la selva maya pues también están muriendo miles de abejas que por cierto Robin Canul un fotógrafo cineasta de la comunidad de Tinún Campeche ha hecho un maravilloso documental llamado ¿Por qué se acabaron las abejas? este y que también es importante señalarlo como una denuncia colectiva de comunidades mayas que están pidiendo pidiendo a todos los órdenes de gobierno el cese el cese de esta matanza tremenda de árboles sabemos que las abejas y sabemos que las comunidades mayas buscan su sustento en esta maravillosa selva que no solamente es para las abejas sino es para toda la fauna en donde ahí buscan la proteína para complementar todo lo que se cultiva en la milpa de la calabaza el cultivo del maíz el chile la diversidad de frijoles y todo lo que tiene entonces esta frágil esta esta cadena que tiene el pueblo maya de su sobrevivencia está trastocada severamente por estas prácticas prácticas de agricultura intensiva y del uso indiscriminado de pesticidas herbicidas y toneladas de otros productos químicos que están afectando no solamente el suelo sino la contaminación del agua y trae por consecuencia también más pobreza para las comunidades mayas porque no tendrán dentro de unas décadas unas cuantas décadas ya espacios para buscar su sobrevivencia en la alimentación de la fauna en el cultivo de la milpa que realmente está seriamente afectada por estos cultivos y de grandes empresas transnacionales y de otras prácticas también de grupos asentados en esta región como lo son los menonitas bien después también tenemos que hablar que de estos roles sociales que en un principio son asignados a las mujeres confinadas en el espacio doméstico a través de los rituales en los últimos años la migración dado a la pobreza del campo al bajo rendimiento también ya del suelo para obtener buenas cosechas de maíz y que el ciclo anual y toda esa cadena que el pueblo maya tiene para su sobrevivencia continúe pues todo esto se ha roto con el paso del tiempo entonces estos roles que ahora asumen las mujeres es por falta de los varones porque hasta hace 10 años no podíamos ver que las mujeres estuvieran excavando un horno subterráneo porque esos son espacios exclusivos de los varones las mujeres las mujeres tenemos ciertos humores ciertos diversos cambios menstruación este fin del ciclo fin de nuestro ciclo gestación y todos estos estos cambios en nuestro organismo afectan ciertas cocciones de tal manera que cocinar algo y que las mujeres hagan el horno y estén ellas enterrando los alimentos como en este caso son los pip que son los tamales que se preparan en el día de muertos pues hasta hace 10 años era inconcebible porque cuando una mujer se acerca tiran siempre hacen una cruz poniendo una especie de cruz como de nequén o tirando sal para repeler esas energías que una mujer en cierta medida puede traer para afectar la cocción de esos alimentos entonces existen esas prácticas de división cuáles son los roles de los varones cuáles son los roles de las mujeres pero en este caso ya las mujeres por falta de varones que han migrado y se han ocupado de construcción en las grandes capitales tanto de la Riviera Maya como las grandes ciudades de la península de Yucatán entonces ellas tienen que asumir ahora esos roles entonces podemos encontrar fisuras en la tradición rupturas pero que en esta medida también las mujeres están trastocando roles que antes eran exclusivamente de los varones bien otra de las prácticas tenía también varias varias fotografías que recientemente tomamos con la doctora Varela de cómo las mujeres como en la diapositiva anterior pues no podíamos concebir que las mujeres estuvieran tocando los los jovones que son digamos las colmenas de las abejas sin aguijón de la melipona bequi pero que también por falta de que de esta región de la región del norte campeche colindando con Tancuché con la parte de Isla Arena todas estas comunidades mayas desde Nunkiní Punachén Santa Cruz Santa María Concepción y Tancuché las mujeres han sido de 15 años para acá las depositarias del cuidado de la meliponicultura porque en esta región en esta región los varones eran los únicos que podían manipular que podían cosechar que podían cortar esos troncos para domesticar y cultivar a estas abejas sin aguijón pero que ahora porque ellos ya ven que no es rentable porque la apicultura pues no se compara una colmena de apis melífera este que te da 25 litros por colmena a un jovón este tronco ahuecado donde viven estas abejas sin aguijón que te da litro y medio por año entonces los varones pues se han abocado a trabajar para la economía de la familia campesina maya pues la apicultura y han traspasado a las mujeres han traspasado y han heredado a estas mujeres la práctica de y el aprovechamiento de este recurso de las mujeres pero hasta hace 15 años los papás este tenían que hacer ciertas prácticas de marcarles el jovón a las mujeres si ellas querían realmente ser depositarias de esta práctica marcarlas hacer ellas el traspaso de nuevas crías y si los varones observan o el papá que digamos son dueños de estas colmenas ven que las abejas no se escapan entonces le dan vamos a decir ese certificado que es apta porque la miel es cálida y las mujeres tenemos cierto calor en nuestro cuerpo en nuestras manos y ese calor con lo caliente este pues también puede ser contraproducente entonces este los hombres tienen también que certificar que las mujeres pues son aptas tienen esa aptitud pero hay ese tipo de prácticas que son inherentes a la cosmovisión maya que en donde se separa muy bien lo que es doméstico lo que es silvestre lo que es de la milpa y que son espacios en donde las mujeres cuál es el que le corresponde a las mujeres y cuál es el que le corresponde a los varones entonces pero en los últimos años dado a que pues las mujeres se han esforzado y han demostrado que pueden cosechar que pueden sacar las tapas de los jovones para poder sellar nuevamente con la tierra del cancap hacer todo todo el ritual ellas se han organizado en grupos han roto también esa barrera de salir de casa de estar organizada de conocer otros talleres de romper también esa vida cotidiana que tienen y en esta imagen a mí a lo personal me gusta porque hay mujeres de diferentes edades hay mujeres muy jóvenes hay mujeres ancianas una mujer que es de blusa blanca es bisnieta de los yaquis que llegaron a Tancuché en la época del trabajo de las haciendas que son de apellido Kukulay y que ellas pues realmente nada más rememoran de cómo ellas llegaron sus abuelos y que han perdido todo perdieron su idioma perdieron todo y ellos adoptaron como mujeres que crecieron en la comunidad en la hacienda de Tancuché pues también aprendieron la lengua maya entonces esto es interesante ver cómo ellas están aportando esto pues hasta hace dos décadas pues no se podía romper ese ciclo en donde las mujeres pudieran trabajar o salir a capacitarse a tomar un taller a tomar un curso sino que ellas están ahora liderando liderando estos esta digamos esta actividad y también cabe decir que están son las guardianas de las abejas en aguijón que también por falta de producción vamos a decir comparado con la apis que no tiene un punto de comparación pues muchos los están abandonando y más aún cuando en la región de la en esta región pues lo cobija la reserva de la diócesa de los petenes que al menos hay está regulado hay una tala indiscriminada de la selva en cambio en la región de los chenes en donde es originaria Lady Petch Martín en donde pues prácticamente la selva está totalmente está siendo deforestada pues hay una afectación tremenda entonces en esta región la melipolicultura es histórica es histórica porque formó parte de las haciendas en donde estaban las casas de los hacendados y que los abuelos de estas mujeres contaban que veían los grandes galerones de más de decían ellos de más de dos mecates ellos consideran su medida así más de dos mecates decían veían los troncos ahuecados entonces cuando pues todo se da la liberación de los peones acasillados en estos lugares pues estos jovones pasan en manos de las familias en este caso de la comunidad de Tancuche bien en esta plática pues como como he señalado por cuestiones de tiempo no puedo señalar a tantas mujeres pero sí tomé algunos de diferentes campos uno de ellos es el campo de las letras que realmente ha sido vetado para una mujer maya de una comunidad leer su idioma pues realmente es algo digamos sería como un sueño que lea su idioma que escriba su idioma realmente es trascender esa gran barrera de lo que el sistema educativo no le ha permitido a los pueblos originarios de tener el acceso a la lectura y a la escritura de sus propios idiomas y en cierta medida también se convierte en un etnocidio Paula poco a poco el pueblo va ahorita no solamente pues no sabe leer ni escribir su lengua sino también poco a poco hay un abandono de la transmisión de la enseñanza a las nuevas generaciones de la lengua de la lengua originaria pero en este caso pues quiero destacar las letras de una mujer de una comunidad de Tepacán de aproximadamente 1500 habitantes si no me equivoco es una comunidad pequeña está entre Becal y Calquini forma parte del municipio de Calquini en el norte de Campeche a través de la lengua originaria de las letras de la poesía de Briseira aborda en tono filosófico toda la cosmovisión y las prácticas culturales del pueblo maya mucha de la poesía si no conocemos ciertas prácticas de por ejemplo de los eclipses que es lo que pasa en una noche de eclipse de luna cuando hay una mujer esperando un bebé entonces poco pudiéramos entender la poesía de Briseira porque justamente en su poesía transmite esa cosmovisión transmite las prácticas actuales de lo que el pueblo maya hace cuando hay un fenómeno de esa naturaleza cuando hay un cambio que irrumpe la cotidianidad y es detenerse en ese en ese momento para observar la luna hacer ruidos con las latas tener al perro de la familia junto a nosotros para pisarles tantito la cola para que grite y también ahuyente a ese ser que está devorando a mamá luna entonces Briseira transmite a través de esta de su poesía todas esas prácticas culturales de nuestro pueblo maya y que pues en lo personal pues agrada mucho porque tiene una calidad cuya obra ha sido traducida a más de 15 idiomas en el mundo entonces lo hace en maya lo hace en español y que y que algunas como estas así por falta de tiempo no lo puedo decir todo pero esta en lo personal me encanta dice porque naciste sembra tu madre jaló un hilo de su corazón y te le enhebró en la oreja como tu primer arete tu mensí hech colele a kich pan nae tu jita puntich tu puxí cal katuchu ya tachiquín bebixtu yashtu entonces esta este fragmento de la poesía de Briseira habla de como a las niñas mayas cuando nacen se les coloca si no se tiene en ese momento pues generalmente no no le colocan un arete de oro o de plata o de fantasía sino le ponen un hilito rojo un hilito rojo y que también tiene una función de repeler las energías a ese ser tan frágil de que no sufra algún ojo de algún ser de la familia este y eso es una forma también de frenar y por eso se le pone un hilo rojo y Briseira que lo lo plasma hermoso en su poesía dice jalo un hilo de su corazón y te enebro en la oreja como tu primer arete y también hay otra poesía donde ella pues hace también una sentencia a las niñas de que tienen que ir a la escuela porque pues si revisamos los índices del INEGI siempre las mujeres son las que tienen un rezago en cuanto a niveles educativos entonces ella a través de esa poesía siempre pues comenta no tú irás a la escuela no serás cabeza hueca traspasarás el umbral hasta adentrarte sin tener que tocar la puerta y contemplándote en el rostro de tu semejante entonces tiene ella este hace una utiliza a través es un se los puse en español pero en maya es bellísimo es bellísimo está lleno de metáforas de metáforas de palabras también intraducibles al español que ella trata de hacerlo entendible a la lengua que ella traduce en este caso el español entonces creo que es digno de reconocer el trabajo de Briseida como a través de los años a través de los años donde la doctora Judit nos muestra a una escritora a una escritora y la vez con esa postura a mí en lo personal esas figuras que transmiten una figura no es igual a otra los ojos transmiten un mensaje la posición del cuerpo y esta mujer con esa elegancia en donde está erguida con su con su códice y escribiendo entonces yo creo que esta tradición de escribir y después en plena colonia este la la parte norte de Campeche donde se escribieron estos estos códices en plena colonia no me imagino el peso que que se traía de la imposición de una cultura de una religión y que tuvieron la habilidad de conocer las grafías latinas y escribir en maya lo que ellos recordaban de sus rituales en los cantares de Sibalche lo que recordaban de su medicina con con donde la palabra tiene un efecto en la enfermedad en donde los conjuros el lenguaje cifrado pues se comunican con con los dioses en el idioma maya para que tenga un efecto para la para obtener la sanidad en el caso de los rituales de los bacabes y qué decir del códice de Calquini que nos habla de topónimos que muchos de esos topónimos pueblos allí que están escondidos en la selva en la parte este colindando con la ciudad sagrada de Uxmal sitios perdidos que que aún los campesinos de la región tribalcheca recuerdan las aguadas de semesacal que allá hay también un centro ceremonial muy importante y está jalal y está todos esos abastecimientos de agua las aguadas del semesacal y de jalal y de y de este chiquincha que es otro que también es muy importante en esta región que fueron grandes aprovisionamientos de agua hecho con la mano del hombre de nuestro pueblo nuestros ancestros y que aprovecharon el agua de la lluvia para abastecer a grandes sitios ceremoniales en esta parte este colindando con Uxmal entonces esta palabra que aún continúa en las letras de Briseida y de una serie de de escritores en esta parte del norte no ha cesado de transmitirse la cosmovisión maya y que tiene una larga tradición pese a que no se nos ha enseñado a escribir en nuestra lengua originaria no se nos ha enseñado a escribir y a leer en nuestra lengua originaria aún cuando sea con las grafías latinas sin embargo este hay una resistencia en la en las palabras en las letras y que creo que hay que reconocer tenemos que reconocer la larga tradición desde esas grandes escritoras del pasado que nos enseñaron las las compañeras que nos han antecedido hasta el día de hoy en donde mujeres y varones siguen plasmando la palabra antigua y que en esa palabra está la cosmovisión de nuestro pueblo maya bien y ya para finalizar pues ya mi ponencia y va junto con la esta conmemoración dictada por este desde por orden presidencial del día nacional del huipil y que más allá de una declaratoria yo creo que también nosotros como como pueblo maya tenemos que este rememorar las prácticas que estaban asociadas al a esta aportar este traje la el ipil este en en la estoy hablando de hace más de este 70 años que tengo mi hermano mayor entonces mi hermano mayor tiene fotos en donde le ponen el ipil o sea un ipil y pues nosotros no entendíamos el simbolismo que que ponerle un ipil a un varón porque este entonces nuestra abuela materna este petrona coy nos decía que eso el hecho de ponerle un ipil a un varón a un varón que es pequeño es para completar lo que es el ser persona de persona en este caso el varón porque el varón dice es fuerte físicamente pero emocionalmente es muy frágil entonces ese ipil que nosotros hemos portado que le hemos transmitido nuestra fuerza nuestra energía como mujeres que podemos tolerar el dolor que pues que los desafíos de la vida este no si nos tumban pero nos volvemos a levantar y si nos vuelvan a tumbar nos volvemos a levantar entonces esa ese ipil que ha sido usado por la abuelita y que está desgastado entonces lo lo convierten en pequeño y que ese ipil que va a portar ese varón este durante pues unos días es completar esa parte de su ser ser físicamente eres muy fuerte pero este eres frágil emocionalmente entonces esa ropa que porta los humores la energía que yo he impregnado por su uso eso es lo que va vas a vas a aportar y va a completar tu ser nosotros pues no necesitamos realmente a veces nada de de ese ritual que se hacía hace más de 70 años o yo creo que con el paso del tiempo al caer en desuso también estas prendas estas prendas que también son símbolos de pues de de tu identidad de tu origen y que realmente hay un estigma hay una carga social hay un estatus este y entonces que pues se ha perdido con el paso del tiempo pero quise en esta en ese conversatorio traerlo porque es justo mencionar que no solamente es el traje por el traje o decir que es el día nacional del IPIL y estoy segura que en todas las culturas de México encierra un simbolismo los trajes que el color si es soltera si es casada este los tipos de flores en este caso ya mucho más modernos tipo de flores pero que en realidad este pues todo esto encierra grandes simbolismos como lo que señaló la doctora Sofía como los tocados los colores las trenzas este los chongos todo esto está es no solamente el IPIL sino todo el ajuar que corresponde a una mujer y también es también justo rememorar que estos bordados hechos a mano como es el que en maya quiere decir este tanto es contar como leer es una es un verbo maravilloso que te puede servir para para contar yo digo yo leo quinshock pero tan quinshock quinshock o sea estoy también contando las puntadas creo que también lo señaló la doctora Sofía este es maravilloso es el verbo que sirve para para los números y para también para leer para leer los textos los glifos y todo es el mismo verbo entonces esta en algunas comunidades de la parte norte donde he trabajado y concretamente en Bolonchen este la la mamá de Josué que es un trabajador de lina este doña Rosario ella es una bordadora tradicional y junto con su esposo que también bordan guayaberas totalmente elegantes y finísimas ellos comentan que para tener esa habilidad para este para este bordado ellas sus abuelas las llevaron para pues una víbora de cascabel ya ya muerta este tuvieron que pasar su mano nueve veces este sobre sobre esta sobre esta serpiente para tener la sabiduría y el poder y lo mismo recuperé con una mujer en un quiní la del petate la del petate hermoso que realmente también era el asiento de los gobernantes ella tenía que pasar su mano sobre la serpiente de cascabel nueve veces o sea un elemento de símbolo pero también rememoramos este ustedes como arqueólogas hay este pues la iconografía de chel sé que creo su tocado es de una serpiente que tiene y es la diosa del tejido es la diosa de la del parto de la fertilidad entonces esta práctica que están haciendo están haciendo las mujeres actuales de hoy está rememorando ese pasado y por eso todos los que nos están viendo estudiantes investigadores pues siempre un tema de antropología o un tema de arqueología tiene que estar también alimentado por otras disciplinas que nos vayan creando ese rompecabezas para entender el presente y en este caso este traje y la serpiente que es poder que es sabiduría pues también en la deidad de la deidad kukulcán pero también rememora a la diosa del tejido a la diosa ischela y los tejidos tradicionales que pues hay una comunidad que es tenabo que pronto van a hacer un proyecto para rescatar el eshmanecte que prácticamente no son flores no son flores que eso es mucho más reciente sino son figuras geométricas figuras que en una comunidad en Quintana Roo en Xpichil tiene hasta su propia nomenclatura les llaman este culpach chui o sea es como pintar por atrás este y joc michui que también es como enredar o sea este y eso es hermoso también de resaltar las propias nomenclaturas de los Sifiles y no seguir a veces los patrones los patrones o un solo padrón para decir esto es un bordado así sino que también las comunidades empoderarlas en que su lenguaje esté presente porque allí también hay significados también allí está su identidad en esta en este trabajo maravilloso que hacen de figuras geométricas y que así como estas figuras que a veces vemos en los edificios antiguos en la en la arquitectura refinada del PUC así lo podemos ver también en varios de esos Sifiles que que hacen con figuras geométricas con grecas y y todo lo que estas manos maravillosas y que ahora últimamente hasta los varones por falta de trabajo pues tampoco este pues tienen a veces tienen que también trabajar y tienen que bordar para buscar el sustento de la familia pues con esta diapositiva pues yo termino pues muchísimas gracias y encantada de haber compartido esta mesa gracias Judit gracias Sofía Adriana y Pati todo mi cariño y mi respeto también a la a la administradora Alide creo muchas gracias muchas gracias que bonita presentación y que y que importante recuperar el valor de estas mujeres mayas campechanas que que han visibilizado el trabajo de las mujeres en el estado y que han roto pues estos esquemas de que durante muchos años décadas incluso detuvieron el avance de las mujeres en el estado creo que que es una aportación muy importante y pues creo que con eso cerramos de manera maravillosa esta presentación ya estamos muy sobre el tiempo pero voy a leer rapidísimo los los últimos comentarios para dar espacio a sobre todo Judit y Sofía si nos pudieran comentar muy brevemente algo sobre las preguntas que les hicieron Evelyn dice que buenas noches interesante programa saludos desde Canadá Alejandro González excelente ponencia Francisco Cárdenas felicidades por compartir la hermosa información saludos desde San Luis Potosí Teresa Yaens felicidades por excelentes ponencias saludos desde Teotihuacán Colette Cruz dice increíble el rol de las mujeres mayas en la sociedad desde tiempos ancestrales la variedad de vestimentas y peinados por región excelente presentación felicidades Gladiola Montor saludos desde Playa del Carmen Dimitri Señeurai saludos desde Francia Claudia Espín saludos desde Argentina comentarios Ana Luisa Tonantzin la doctora Césia habla bien bonito inspira a interesarse en el tema ojalá fuera mi maestra en la ENA sin duda sería mi materia favorita Adriana Rodríguez gracias por compartir esta información sobre Lady Petch gracias por trabajar y salvar los ecosistemas locales tenemos algunas preguntas para Césia tiene el Jetsmec algunas influencias españolas pregunta Ernesto Orellana Day Day hay avances o existe la posibilidad de desarrollar una agricultura avanzada tecnológicamente que no vaya en contra de los cuidados y las tradiciones de las comunidades mayas Patricia Gallardo muchas felicidades a la coordinadora y a las ponentes inspirador de su trabajo Rebeca González felicidades a todas las ponentes buen programa Mercedes Salinas gracias a Lina y enhorabuena a las expositoras Papelerito de Jalisco riqueza de nuestros hermanos mayas y de las culturas más grandes del mundo y antes de darles la palabra yo solamente quisiera hacer una muy breve referencia a dos mujeres que son muy importantes en este centro OINA una de ellas Cecilia Naposos nuestra directora de museos quien tuvo la iniciativa de que preparábamos esta mesa de análisis y la otra es Patti Figora nuestra subdirectora de información quien siempre está al pie del cañón y organiza todas estas presentaciones de verdad estoy en deuda con ambas y con todas las mujeres del centro OINA que trabajan muy ayer nuevamente por sacar adelante las diferentes tareas que tenemos enfrente Miriam Judit no sé si quisieras comentar rapidísimamente algo sobre las preguntas que te hicieron llegar claro que sí de tres de las que apunté creo que ya están muy bien contestadas lo de la deformación craneal y lo de las escarificaciones lo explicó muy claramente Sofía durante su exposición no valdría la pena redundarlo y sobre los objetos en la mano si algunos podrían ser cetros en las figurillas no he visto cetros generalmente traen collares o sartales de cuentas bolsitas que podrían tener piedras de luz o tal vez copal hay pequeños escudos quizá espejos y madejas para tejer y posiblemente un pequeño telar esas serían las tres preguntas que me acuerdo y que ya están respondidas dos muchas gracias Sofía aquí tengo yo algunas apuntaditas la primera la diferencia entre las figurillas de molde y las de pastillaje en el caso de las de molde todas ellas traen sus características y sus rasgos de una vez impresos en el molde de una vez aprovecho a contestar la segunda pregunta de qué están hechos los moldes las fotos que presenté son moldes hechos de cerámica o sea tuvieron que haber hecho primero una figuría modelada para crear el molde que después ya en negativo iba a transformarse en positivos entonces la diferencia en la figuría de pastillaje es que a lo que yo entiendo que es pastillaje es la técnica de apliqué o de aplicado a las figurías entonces en este caso las de molde tienen el cuerpo principal hecho de molde las caras muchas veces las cabecitas vienen diferentes y luego se retocan a mano porque no puede salir perfecto y las de pastillaje todos los ornamentos se trabajan por separado y solamente se colocan con la técnica que indica el nombre otros materiales para los moldes podrían haber sido la madera como principal y algunos moldes hay de piedra pero no para figurías definitivamente son de de cerámica la mayoría en qué sitios arqueológicos se encontraron estas piezas se desconoce el sitio arqueológico en especial sin embargo los pobladores de la localidad indicaban que los estaban encontrando en los alrededores de Cobán y en los en los alrededores de las comunidades cercanas en algunas otras ocasiones las mencionaron y hay una figuría hay una vasija con mamá embarazada y bebé que no la incluí debía haberla incluido esa vasijita porque esa sí se encontró en contexto de cueva del sistema de cuevas candelaria norte de la vera paz y luego qué rasgos femeninos siempre se van a representar para identificar o para resaltar la fertilidad de la mujer es el busto definitivamente nunca se va y las caderas anchas esa figura gordita voluptuosa que representa a la mujer joven en contraposición a la mujer ya entrada en añitos es precisamente el busto y la la espalda recta y las caderas ya cuando se representa viejita lo primero que hacen es bajarle el busto caído definitivamente la espalda encorvada y el bajo peso así se representan en las figurías esas serían las que yo tengo apuntadas y luego en el simposio de arqueología en efecto hubo una una presentación sobre abanicos en figurías que fue presentada por Miriam Judit pero trabajamos tres personas en ella Roberto Roberto Romero Sandoval Romero Romero Sandoval y yo verdad que estuvimos ahí y esa fue muy muy interesante porque fue la primera que hicimos de dos países en tres diferentes organizaciones que nos reunimos Muchísimas gracias Sofi y Cecia algún comentario final sobre las preguntas que te hicieron Ah bien creo que era relacionado que si habían elementos españoles algo así en el el GESME Ah bien o sea yo creo que con el paso del tiempo pues todas las culturas van cambiando y justamente cambian para seguir existiendo y en el caso de pues de nuestra de nuestras prácticas mayas las comunidades las familias que aún continúan con esta con esta práctica pues van adhiriendo no van este integrando incorporando nuevos elementos para que pues la futura niña o niño pues ya pueda acceder a una computadora cosa que pues hasta hace no sé dos décadas pues no se veía ¿no? este o ya este digamos un lápiz una pluma sino realmente hasta hace dos décadas solo eran instrumentos de labranza para la milpa para el niño y las labores domésticas para la niña entonces pero pues cambian hay cambios eso es inherente a cualquier sociedad humana muchísimas gracias pues ya para terminar y despedirnos solamente quisiera recordar que mañana se conmemora el día internacional de las mujeres que no es un día para felicitar a las mujeres es un día para conmemorar para recordar la importancia de las mujeres en el mundo y para tristemente recordar que en México todos los días se mata a 10 mujeres por violencia doméstica o violencia de sus parejas hay mucho todavía que hacer y caminar para lograr la igualdad de género y el respeto a la vida de las mujeres espero que lo que se ha planteado hoy pues sirva para valorar y visibilizar el trabajo de las mujeres a lo largo del tiempo y pues para cerrar pues darles las gracias a todos por acompañarnos esta tarde por supuesto a nuestras queridas ponentes agradecer su tiempo y su trabajo y cerrar diciendo una pequeña frase en maya vivas nos queremos muchas gracias buenas noches desde Guatemala un abrazote a todas y a todos allá adiós gracias gracias